Se trabajó con la previsión necesaria para poder llegar próximo a la inauguración del hospital Ramón Carrillo para poder llegar con el transporte público, en este caso con la línea P. El municipio viene trabajando ya hace varias semanas con la confección del decreto que es necesario. Ahora estamos en los pasos donde la empresa presenta este cambio a sube de Nación. Y bueno, calculo que en los próximos días ya para poder implementar este cambio y poder que esté habilitado el transporte público para el hospital el próximo a inaugurar. El recorrido habitual, lo único que va a sufrir el cambio es que, como sabemos, llega a terrazas del portesuelo, ahora va a llegar al hospital. Son una serie de kilómetros que sería la línea que puede llegar a ser este cambio y por eso hemos estado trabajando ya hace varias semanas para que, si Dios quiere, poder acompañar la inauguración con el transporte público habilitado. Se extiende un poco, de todos modos se va a tratar como siempre de cumplir con las frecuencias que estaban determinadas y demás que, por suerte, ha estado, digamos, de acuerdo a nuestros controles y nuestros estudios, viene cumpliéndose de manera muy efectiva. Por el momento no está previsto algún otro cambio en el tema de frecuencias porque sabemos que hace poquito se hicieron varios cambios de recorrido que han sido analizados y la verdad que vienen funcionando muy bien. ¡Gracias!